¿Qué tal, compañeros? Buen día, buen jueves para todos. El placer de saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, feliz, Darío. Después de lo que fue ayer, el móvil desde Córdoba, Capital, desde el Mario Alberto Kempe. Es tremendo, la verdad, Darío. Así que contanos vos cómo estás. Bueno, muy bien, chicos. Hoy hemos venido con un atuendo más deportivo porque no hemos venido directamente al Parque Sarmiento para, bueno, hacer un poco de gym también nosotros y poder trasladárselo a toda la audiencia que nos ve en toda la provincia de Córdoba. Aquí en la ciudad capital, desde hace ya un tiempo, se ha transformado en una especie de moda lo que son los gimnasios al aire libre. Y la pandemia tiene mucho que ver con esto. Si ustedes vienen a este sector de la ciudad, por ejemplo, van a notar mucha gente haciendo actividades físicas, pero no solamente caminando y haciéndolo de manera individual, sino de manera grupal, contratando profesionales, a preparadores físicos, a personal trainer. Y esto se ve muchísimo aquí en la zona del Parque Sarmiento, en la zona de Ciudad Universitaria, en lo que tiene que ver también con el propio Barrio General Paz, lo hemos notado. Y por eso hoy con la producción del móvil hemos decidido hablar de este tema. Ustedes me dicen si vamos llegando bien, chicos, porque por ahí se me va el retorno. Sí, Darío, estamos perfectos. Hay 10 puntos. Bien, bueno, aquí, como les decíamos, estamos ubicados en el Parque Sarmiento, y nos hemos detenido en este punto geográfico de la ciudad capital para hablar con Alejandro Ferrero, quien es preparador físico, y para que nos cuente esto de lo que es hacer hoy gimnasio al aire libre y en este espacio de un gimnasio al aire libre, a cielo abierto. ¿Cómo te va? Estamos en vivo para toda la provincia. Gracias por recibirnos. Genial. Muchas gracias a ustedes por entrevistarme. Bueno, les comento brevemente de qué se trata esta propuesta. Nosotros utilizamos lo que es un gym track, que está catalogado. La idea es brindar lo que es un entrenamiento personalizado a cada uno de los atletas que trabaja con nosotros, ya sea deportista de alto rendimiento, amateur, o una persona que entrena para mejorar su salud o su estética corporal. Bien, la idea obviamente es a través de lo que es el gym track y los elementos y el diseño de los profesionales que trabajamos aquí, brindarle lo que es un entrenamiento personalizado y adaptado a las necesidades que tiene cada uno de los atletas. Bien. ¿Y cómo lo toma la gente esto de por ahí un lugar físico, van a ir al aire libre? La pandemia tuvo mucho que ver, me decías, ¿no?, de esta nueva modalidad. Claro, surge puntualmente, como bien vos decías, después del 2020 que nosotros iniciamos este emprendimiento, el noviembre, que le dimos el inicio. Bueno, al principio sí, porque, bueno, las instituciones que representan la actividad no podían estar repitadas. Es el entrenamiento al aire libre. Bueno, ahí Darío, si vamos a retomar, se nos cortó un poquito, Darío, a ver. ...de peso, mejorar su fuerza, mejorar su destreza física. Ahí está. Y consideramos que el aire libre nos aporta no solamente una cantidad de espacio, que nos permite, obviamente, desarrollar variabilidades de entrenamiento, sino también tiene que ver con la conexión que tiene el atleta al trabajar al aire libre, que por ahí, cuando uno está encerrado, puntualmente no se está dando. Bien. Hay gente que lo le gusta, hay otra gente que opta más por esta propuesta. Consideramos que vino para quedarse, realmente. ¿Es más llevadero, por ejemplo, a los que nos cuesta hacer gimnasia e ir al gimnasio y fracasamos, vamos, un mes, un mes y medio, ¿es más llevadero venir a hacerlo al aire libre? Consideramos que nosotros en Sander hacemos que sea más llevadero puntualmente por la motivación que le damos. ¿Cuál sería el factor fundamental? Es personalizar el entrenamiento, que sea individual, adaptándonos a la necesidad de que tenga cada persona. Ya ese es un factor muy importante por ahí, porque no englobamos a todos en el mismo entrenamiento. Bien. Y lo otro es, bueno, al aire libre, el compañerismo también permite eso de la motivación, no solamente la relación con tu entrenador, con tu preparador físico, sino también con el entorno que se da, como que es más amigable. Y, bueno, ya uno está mucho tiempo encerrado, que está en la casa estudiando, a veces en el trabajo. Entonces, esa necesidad de explorar otros espacios. Y, en este caso, el aire libre, conjunto a nuestro Gintra, creo que es un valor muy agregado. Quedate con nosotros, Ale. Martín, Leo, nosotros conocemos lo que se llama Food Track. Ustedes me van a conseguir conmigo, chicos. Es un lugar de comida rápida, que suele estar en eventos. Ustedes me imagino que lo ubican, ¿no es cierto, Leo, Martín? Sí, tal cual, tal cual, es como decir, Darío. Bueno, ahora, ¿qué nos vas a mostrar, Ale? ¿Esto es un Food? Esto es un Gintra. Gintra, nada que ver. Esto no es para venir a comer. Sería gimnasio móvil. ¿Bien? ¿Nos podés mostrar si la cámara, Eli? Vamos a ver si lo mostramos ahí para que... Y vos nos vas explicando, Ale. Bueno, el Gintra consta de cinco racks, que son estos dispositivos. Ustedes podrán observar, esto se despliega, vienen por adentro, se despliega, se ponen estos ganchos. Nosotros utilizamos acá las anillas TRX, que son para diferentes ejercicios, ya sea para tronco superior, para zona media, o para la extremidad superior. Se saca, se busca diferentes medidas, esto adaptado para la altura y la necesidad de cada atleta. ¿Bien? Después vamos por el otro lado, Dami. Bien, esto lo vamos... Chicos, necesito que me den retorno para saber si estamos llegando, para que Ale nos explique por qué esto se compra en la zona de Leones, me decís, ¿no? De Leones, la fábrica se llama Movifimnes, la verdad que ellos nos asesoraron muy bien y se adaptaron a la necesidad del entrenamiento que nosotros queríamos brindar y el diseño fue, la verdad, 100% efectivo, ¿bien? Después ahí pueden ver a uno de los atletas que está trabajando, con otro dispositivo, se va haciendo diferentes ejercicios, después tenemos otros elementos que se salen del tráiler, como son las barras, los discos, bases inestables y otros dispositivos que generan carga, ¿bien? ¿Aquí tenés combinadas diferentes edades? Diferentes edades y diferentes especialidades. Como les decía, en un inicio se puede trabajar, o un deportista de alta lo hace por el estético de la salud. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque puntualmente individualizamos el entrenamiento y pueden convivir y sin ningún tipo de molestia del uno con el otro.